Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inti hermano y del Aymara. Del Aymara, del Aymara, yo misma me guío a la libertad. El Aymara, del Aymara, un Indio me guía a la libertad. Yo soy Gabriel, yo soy Gabriel. El Condor Kanki, el Gran Tupac. Es Tupac Amaro, el Gran Tupac. Que son mis hermanos cordilleranos. Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inti hermano y del Aymara. Del Aymara, del Aymara.